Un interno de la Penitenciaría Nacional Bellavista se logró fugar aprovechando un descuido de los guardias que le acompañaban a una cita médica en una de las clínicas de la ciudad. El convicto purgaba una pena de ocho años por extorsión. Tenía una condena de ocho años por extorsión, ya las cuales se venía pagando desde el mes de octubre del 2009, ya lleva dos años, dos meses. Y tenía otra condena pendiente de tres años por fraude procesal. El director del penal manifiesta que las medidas de seguridad para las salidas de los presos se extremarán para evitar que se repitan estos hechos. Además, lamenta lo sucedido, porque allí se realizan con frecuencia capacitaciones de seguridad a los guardias de la cárcel. Sí, lógicamente a la guardia todos los días se destruye, se les da capacitación sobre el traslado, custodia de internos, pero se sabe que son errores humanos que a veces no se explica, pese a la capacitación y extorsión que les da, cómo cometen estos errores. En lo que va corrido del año, solo se han presentado dos casos de intento de fuga, uno que se logró evitar en el mes de mayo en similares condiciones y el otro sucedido el día martes, afirmó el mayor retirado Fabián Ríos.